Vamos a recibir con los aplausos de todos ustedes y la voz de Venezuela a Gerson Paena Dame llanura Venezuela, llanura, llanura Oropo, Maestro Pancho, que es el Maestro Pancho que se hizo Arpa Venezuela, vengase Gerson Arpa Venezuela Y no escucho, no escucho, no escucho, no escucho los aplausos No oigo, no oigo, no oigo, no oigo Gerson, aquí está la gente de los caobos, bienvenido Gracias hermano Miguel González, buena noche Bolívar Un placer para mí visitarlos nuevamente Reciban el saludo del pueblo de Mapire Capital del municipio de Monaga, del estado de Unzuatri Hoy representándolo y siempre con muchísimo cariño y amor Está llamando a la quirpa y el dinar de sus arpegios Inspira en mis melodías Y en mi mente se desata con una excelencia inacta Usa rima y poesía Uniéndose a mi garganta con absoluta armonía Para que mis cualidades salgan a la luz del día Mi nombre es Gerson Vena, hijo ilustre de vampiria en su antiguense de cría Que voy marcando la estela por Colombia y Venezuela Surcando la geografía Trabajando fuertemente, pero con mucha alegría Con la bendición suprema que ha sido siempre mi guía A los diez años de dar comencé a prenderle la marcha por esta bonita mía Iniciando en festivales, enfrentando a mis rivales de buena categoría Fueron muchos sacrificios, con derrotas recibía Y lágrimas que brotaron cada vez que me caía Gracias le doy a mis padres porque con su gran apoyo constante me mantenía Fueron muchos los tropiezos que en el camino tenía Todas lo fui superando con coraje y valentía Porque con cada caída más fuerte yo me volvía Desde el suroriente del país, Ciudad Bolívar, Producciones Llanura Con varios los galandones que avalan la trayectoria con la que cuento hoy en día Con el estado Bolívar, Agua Bajo y Agua Arriba hice varias travesías Ganando al M.D. de Oro con mi voz reza y bravía En dos oportunidades demostrando callardía Gané la Sogandicia y al Gran San Miguel de Oro cantando con maestría Y en Caicara de Oro y Rojo también me colocaría En el segundo lugar de un festival de valía Ese panera de oro de fama reconocía Palma de oro en Amazonas me la llevé Pa' mi estado en la valeta metía Y aquel cantares del tubi Allá en Miranda también lo conseguiría En Onagas, Paya de Oro con fundación distinguía Y el bello sol de Caicara mi rancho lo adorranaría En Anzuategui mi tierra me porcilla el chamaría Pa' mostrando mi antanería El cardenal Añazuategui de gente bonita y grata Pa' rantera y divertía Tengo tres premios en rezo y uno en mejor poesía Dedicado a la patrona bella Santa Rosalía ¡Ale palazos, bro! ¡Se prendió el jaropo bueno! ¡El club cafetro de los cabos! ¡En la gran cala llanera! ¡El morompo y el contrapoteo! ¡Llanura! De Juan y Juan San Lorenzo lo tengo unido a mis placas Haciéndoles compañía Y en la princesa belga no logré ponerle la mano Un premio de jerarquía La gran panoja de oro se vuelve a la tierra mía En la voz de un vampireño ¿Quién se lo imaginaría? Soy uno de los cantantes más jóvenes Que han logrado triunfar en esa porfía Escalece gran peldaño Con solo dieciocho años y trescientos ocho días Algo que nadie en mi estado ha logrado todavía Hazaña muy relevante para quien no lo sabía Son algunos de los premios más impactantes Que tengo dentro de mi biografía Muestras de perseverancia De sacrificio y constancia Pa' ver una meta cumplida Hoy es una realidad fantasía Uno de los tantos sueños que desde ni soplía Mi canto seguirá firme Mientras mi Dios lo permita Recorriendo lejanía Aquí dejo mi talento El plano funcionamiento Para el que no lo conocía Recio como la inclemencia del verano y su sequía Pa' contagiar a los a todos De una abundante energía ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! Allí quieren ese grupo pues Si se lo saben me acompañan Vámonos con este tema Flores para ti Llanura ¡Haciendo mal honor La escuela de Jorombo Fernando Díane Del Tigre Compadre Fernando Díane Bailador de clase Bailador de nivel De Colombia y Venezuela Tu corazón será mío alguna vez Tú bien lo sabes porque te lo demostré Quedé de asombrado la tarde que te miré Fue una sorpresa cuando para atrás volteé No fue posible No fue posible No me aguanté Hasta me vine Llegué a tus pies Te tomé de la mano y te besé Porque fue un amor muy grande que esa tarde encontré No fue posible No fue posible No me aguanté Hasta me vine Llegué a tus pies Te tomé de asombrado la tarde que esa tarde que esa tarde encontré Llegué a tus pies Flores para ti Ciudad Bolívar Oye cariño no creas que ya me olvidé De aquel amor que un día te manifesté Oye cariño no creas que ya me olvidé De aquel amor que un día te manifesté Traigo estas flores que para ti las corté Llenas de amores no me preguntes por qué Traigo estas para ti las corté Llenas de amores no me preguntes por qué Tú sabes cariño que yo te querré Porque como amigo me identifiqué Yo no te olvido, ojitos color café Quiero casarme contigo aunque una vez me casé Tú sabes cariño que yo te querré Porque como amigo me identifiqué Yo no te olvido, ojitos color café Quiero casarme contigo aunque una vez me casé ¡Gracias! 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 Desde el suroriente del país, Ciudad Bolívar, Producciones Llanura ¡Gracias! Y su gente ¿Y SU? ¡N connection Ya estás! Y su gente Como un tardo celestial se arraigo en mi corazón Por andar de enamorado tropecé con el amor Yo que lo andaba buscando huérfano de comprensión Lo encontré por esas calles con mirada de pasión Como un tardo celestial se arraigo en mi corazón Yo cada día almacenaba la luz de mi lindo sol Los crepúsculos de tarde a la luna y su cantor Y cuidaba de las flores pa' la dueña de mi amor Ella se posó en mi pecho como una tenue oración Yo cada día almacenaba la luz de mi lindo sol Los crepúsculos de tarde a la luna y su cantor Y cuidaba de las flores pa' la dueña de mi amor Ella se posó en mi pecho como una tenue oración Cuatro latras Bolívar Ahí vamos, Ebro Producciones Llanura Cuatro letras que han viajado por el mundo en su creación Vulnerable para tu managuerada de creador Particular en la dicha, si en tu cupido no hay traición Infalible documento, seré el sí de nuestro amor Cuatro letras que han viajado por el mundo en su creación Vulnerable para tu managuerada de creador Particular en la dicha, si en tu cupido no hay traición Infalible documento, seré el sí de nuestro amor Cuatro letras que han viajado por el mundo en su creación No lo vendo, ni lo pido pagado al mejor costor Producción Producción es Llanura Muchachita de Brusual Ay de Brusual sabor de la tierra mía Ansioso te besaría, te besaría en el encuentro casual Verdad caramba, por tu bien y por mi mal Hoy te digo, recorrí la lejanía Verdad caramba, por tu bien y por mi mal Hoy te digo, recorrí la lejanía Recorrí la lejanía Y como la poesía que está en el verso llanero Aquí mi voz de complero el corazón te daría Aquí mi voz de complero el corazón les daría Bolívar Llanura Que viva nuestra música llanera La gente de Barrabás Burger Muchachita de Brusual Ay de Brusual sabor de la tierra mía Ansioso te besaría, te besaría en el encuentro casual Verdad caramba, por tu bien y por mi mal Hoy te digo, recorrí la lejanía Verdad caramba, por tu bien y por mi mal Hoy te digo, recorrí la lejanía Recorrí la lejanía Y como la poesía que está en el verso llanero Aquí mi voz de complero el corazón te daría Aquí mi voz de complero el corazón les daría Eso Sabroses de Joropo Huele a llano Otro clásico de nuestro folclor llanero De Domenea Perdomo Palmaritales de Arauca Palmaritales de Arauca Una de un cielo llanero Palmaritales de Arauca Una de un cielo llanero Donde se peinan las caras Carcitas blancas que vienen de los certeros Donde la luna se esconde Verdad se esconde jugando con los cruceros Y el viento con su sonrisa Va pintando en su rumor A la camionta señora A la señora besándose con el sol Y por eso en el Arauca Y aquí en Bolívar se queda mi corazón Palmaritales de Arauca Bolívar Juan Luis Machín Bienvenido el Fernando ¿Quién es el que está allí? Concheco Bueno, bienvenido, bueno Puede que me vengan a mi lado del campo No me recibo bien Bienvenido a la Ferranda a todos La gente que viene llegando también Pasen adelante Palmaritales de Arauca Una de un cielo llanero Palmaritales de Arauca Una de un cielo llanero Donde se peinan las garas Carcitas blancas que vienen de los certeros Donde la luna se esconde Verdad se esconde jugando con los cruceros Y el viento con su sonrisa Papita ando en su rumbo A la camionta señora Anda señora besándose con el sol Y por eso en el Arauca Y en Venezuela se queda mi corazón ¡Gracias! 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 buen paseo y ah cadena y su hijo no lo cuide apoyando la mano que va por buen camino de verdad que sí mi admiración para ti muchachos adelante abajo yanda así como luego yo bien serenito y con calma distrayendo a este ejercicio que está atento hay más que azara así son por conocer el tamaño de mi caray ya de donde vengo quién soy y cuáles son mis hazañas donde aviante el espejismo pescador con su atarraya pulgo del propio labriego que es un papel y le hacha soy vampiro y no le sepa que la canta se destaca padre de la pluma rechia por todo el post y sus bombas le sacan al caminante por donde quiera que pasa yo voy marcando mis rumbo paso paso y sin gestancia porque de donde yo vengo el hombre nunca se cansa y entre una clima y resuelto y puesto con su confianza no lo paro más que oscura ni se amara ni se alcanza por eso soy tomador con su instancia y defiendo a mi fantano sin andar con arrogancia donde me paro la gente aplaude a los que hay santa es que yo le pongo aliño a las parrandas con arpa yo me les pongo a la orden yo ya me entrego mi estampa soy el que laza un bobillo soy el cordero y una vaca el que un tono si me rompo le huele en pelo y lo manta el tir sencillo y peollito para mandarlo hasta la cacha de pantalones royao se come y bebe en camasa y así como ven señores culminan las remetanzas de un cantón contra lo nuestro activo las acechanzas tienta despierta y ven firme cuando de premio se trata